Después de nueve días de feria, toca hacer balance. En general ha sido una buena feria. La experiencia bastante bien, bastante bien, sí. No estamos contentos, las perspectivas se han cumplido. Bien, no nos podemos quejar. La experiencia ha sido maravillosa. Y aunque lo más importante no son las ventas... Si está el libro en la calle, no es lo mismo que la librería, que tiene que ir a la fuerza o forzado de comprar. Voy a ver, aquí lo tiene a pie de calle, a pie de tacto, y eso es lo que yo valoro más. Esas, las ventas, tampoco han ido mal. ¿Y la organización? La organización de la feria ha estado muy bien. Si de poner algún pero se trata... Quizás a lo mejor el que hubiese alguna que otra atracción más durante la mañana. Hay un tipo de música que es más bien para feria, más bien que para una feria del libro. Tendríamos que hacer las actividades de las presentaciones aquí en la feria. En la de este año ha debutado el Ministerio de Defensa con un puesto propio desde el que ha difundido la cultura e historia militar. ¿Repetirá? Ojalá, en mis manos no está, pero desde luego vamos a pedirlo porque vale la pena. La verdad es que la acogida, si se trata además de divulgar y difundir la cultura de defensa, es una ocasión única para hacerlo. Lo que no ha variado es que el público infantil y juvenil se ha llevado la palma si de compraventa de libros se trata. Las ratitas, me gustan los cómics y los libros de piratas y cosas de esas. Ni han cambiado tampoco las razones por las que leer, como nos han contado Alba, Sara y Uzra. ¿Te gusta mucho leer? Sí, porque aprendo. Leo porque me despejo y me divierto con él, me meto en un mundo que no es mío. Ya solo quedan los agradecimientos. Librería Sol, Mundo Comi 21, Palabras de Vida, Aban Editorial, Comercial Arte Sacro, Centro Cultural Edrisis, Ministerio de Defensa, Micole Toten, Crispi Otaku y a Librería Crispi el haber estado aquí acompañando a esta feria del libro de 2023. Pues gracias a los libreros y a los libros.